¿Qué te gusta? Don Antonio. Es una estrella, ¿eh, Ana? Es una estrella. Hombre, gracias a él existe bajito. ¡Qué grande! Bueno, lo dicho que... Si esta es la cuarta, yo no sé cómo va a ser la décima. Que estamos muy contentos porque hoy aquí vamos a hablar de educación, de trabajo, de esfuerzo, de superación, de trabajo en equipo, de emprendimiento, y lo vamos a hacer a través de dos carreras, pero sobre todo de dos vidas, de dos personas maravillosas que, ya sabéis, evidentemente son artistas, pero yo quiero que hoy conozcáis un poquito más a las personas. Así que nada, ¿vamos a darle caña o qué? Pues si no las conocéis todavía... Ahora entendéis por qué dice eso. Bueno, para que veáis por qué Imagine Bank tiene ya un millón de clientes, vamos a ver un vídeo, lo tenemos listo, ¿verdad? Vamos a verlo. Esto es Imagine Bank. Y un montón de cosas que puedes hacer con tu móvil. Algunas mola, otras no. Por ejemplo, conocer gente nueva. Mola. Terminar la cargación por móvil. No mola. Video llamadas con amigos de la luz. Mola. Hacerse un selfie de en fin. Mola. Ser un hater. No mola. No pagar ni un solo euro de comisiones. ¡Ah, qué mola! Sacar dinero de más de 9.400 cajeros. Mola. Controlar tus gastos y marcarte retos de ahorro. ¿Mola o no? Disfrutar de ventajas y descuentos exclusivos. Mola. Vivir experiencias únicas y conocer a tus ídolos en persona. ¡Wow! Sí que mola. Y hacerlo todo desde tu móvil. Mola mucho. Entonces, ¿a qué esperas para hacerte cliente de Imagine Bank? Imagine Bank. Tu banca móvil sin comisiones. Muy bien. Tenéis casi todos, me dice la gente de Imagine Bank, una tarjeta con 5 euros. ¿Vale? Es para vosotros. Los que no la hayáis encontrado en el asiento, tenéis que hablar con la gente de Imagine Bank, aquellos chicos de allí. O este amigo de aquí. Correcto. Y ellos os la mandan por correo, ¿vale? Pero que todos los que estáis aquí vais a poder tener vuestros 5 euritos en esa tarjeta, ¿vale? No vale mentir. No vale mentir. Molaría, ¿eh? De repente ella pidiendo 75 tarjetas. Bueno, ya sabéis que Imagine Bank apuesta por la música y aquí están estos dos artistazos. Así que, bueno, antes de empezar, recuerda el hashtag, ¿eh? Almohadilla Imagine Bank para todas las publicaciones que subáis aquí ahora a Instagram o a Twitter. Y también, si os gustan los chistes de Cepeda, pues podéis poner Almohadilla Mola, que es tu hashtag para el refugiado. Y yo estaba en la puerta de su corte inglés, pues buscando gente. ¿No has entendido? Donde trabajaba ella en el corte inglés, buscando gente que colaborara con el tema de los refugiados. Y estábamos ahí, a 10 metros. Y de hecho Miriam estaba en el zar de al lado. Miriam estaba en el zar de al lado, sí. Estábamos todos ahí en un circulito. ¡Oh, Miriam! ¿Quién ha sido? No sé. ¿Tú? La que lleva la camiseta Cepeda, esa. Siguiente. Bueno, claro, esas han sido vuestras carreras, esos han sido un poco vuestros estudios y vuestro trabajo y el camino con mucho esfuerzo hasta hoy aquí en Murcia, ¿no? Y todo lo que viene. Entonces, la pregunta que yo creo de las más interesantes que estamos haciendo en estas charlas y creo que os puede servir más a vosotros es ¿qué les decís a todos estos jóvenes que tenemos aquí y muchos también que nos están siguiendo live a través de Instagram? ¿Qué es lo más importante para acabar consiguiendo el sueño que tiene toda esta gente? Todo el mundo tiene un sueño. Todo el mundo tiene un camino, ¿no? Dibujado a donde le gustaría llegar. ¿Qué es lo más importante? Bueno, yo, fíjate que ahí, Xavi, permíteme estar en desacuerdo. Creo que a veces no todo el mundo tiene un sueño. Hay gente que tiene que primero... Lo que decíamos a veces cuando terminas de bachillerato, de tomarte un año sabático para saber qué te gusta. No, bachillerato, la ESO, lo que queráis hacer. Sí, sí, o sea, lo que queráis. Pero sí que es verdad que en Estados Unidos se estila y a nosotros lo llevamos comentando en todas las charlas. Es guay tener... A veces no se puede, yo tampoco lo pude hacer, ¿sabes? Pero tener ese año donde descubrirte a ti mismo y donde saber qué te gusta hacer. Lo primero para alcanzar un sueño es tener claro cuál es tu sueño, por supuesto. Y luego, normalmente, ese sueño no es porque sí, viene acompañado de un talento. O sea, yo tuve claro desde que cuando tuve siete años, creo que fue la primera vez que descubrí la música. Y había algo en mí que yo no sabía que estaba ahí, pero que me acompañaba, el talento con el sueño que yo quería cumplir, ¿no? Pero nunca es suficiente el talento para cumplir tu sueño. Y al final te quedarás en... A ver si tienes mucho talento, pero te quedarás dentro de tu mediocridad. Serás mediocre aunque seas muy bueno, porque si puedes estar aquí y estás aquí, para ti, en tu ser, serás algo mediocre. Porque no estás luchando por estar aquí arriba. Entonces, al final, tienes que formarte como nos hemos formado y tienes que experimentar, tienes que trabajar muchísimo. Y eso hace que los sueños se cumplan, o sea, nadie te va a regalar nada, ¿no? Gracias. ¡Muy, qué calor! Madre mía. ¿Qué está pasando? ¿Te han quitado el aire? Sí, no, lo han quitado. Gracias. ¿Y tú, Luis? No, no, está bien. ¿Cómo lo ves? O sea, ¿qué crees que... Pues si quieres completar un poco la reflexión brutal que ha hecho Ana, ¿qué crees que es básico, no? A la hora de intentar o encontrar un sueño o si lo tienes, conseguirlo, ¿no? Hombre, después de lo de Ana, yo ya no tengo mucho que decir. Es como... Que no, pero que tú también, cuenta tu experiencia, tú luchaste por tu sueño. O sea, nadie te regaló nada, Luis. ¿Qué te pasa hoy? No sé, tengo sueño. A ver, a ver, esto es relativo, ¿no? En plan, todo el mundo tiene un porqué, ¿no? Al final, cada uno quiere ser feliz con lo que haga en un futuro, ¿no? Supongo. Porque siempre estamos preguntando lo mismo, lo de quién está estudiando lo que quiere... ¿Quién no? ¿Quién no está estudiando lo que...? O sea, de toda la gente que está estudiando algo, ¿quién no está estudiando lo que le apetece? Me encanta que hay un montón de valientes. O sea, considero que estoy súper valiente levantando la mano. Bueno, pues por ahí se empieza, ¿no? Por darle un poco de visión a lo que estáis haciendo y por qué lo estáis haciendo. Y si tenéis la oportunidad de darle una vuelta y cambiarlo y dedicaros realmente a lo que os hace feliz. Porque realmente, pues, al día de mañana cuando os levantéis y vayáis a currar o vayáis a hacer algo que no os gusta, es cuando os dais cuenta de que no funciona la cosa. Sí, de hecho, a colación de lo que está diciendo Luis, pasamos muchísimo porcentaje de nuestra vida, de nuestro trabajo. Que al final se reduce, es lo que nos da el dinero para vivir. Y que también a veces en la vida hay que arriesgar y somos súper jóvenes para esto. O sea, no sé la situación personal de cada uno y a lo mejor, pues, uno tiene que estar estudiando esto porque es lo que entró y se tiene que poner a currar y punto. Y necesitamos dinero y ya está. Pero si alguno tiene la oportunidad de darle una vuelta, tanto, bueno, yo me arriesgué en mi trabajo, yo firmé una carta de renuncia de contrato cuando trabajaba en el Corte Inglés y si no me cogían una operación triunfo, que no sé, me vino la Virgen a ver porque después de la gala cero que hice me dejaron entrar, pero yo me quedaba con una mano delante y otra detrás. Tanto era que probablemente el haber emprendido e irme a vivir a Madrid iba a acabar en tener que volver a Tenerife porque no tenía con qué seguir viviendo, ¿no? Y me tocaba arriesgar, o sea, pasé miedo también y pasé, o sea, tuve ahí la incertidumbre de no saber qué iba a pasar. Me salió bien y en otras muchas cosas he arriesgado y no me han salido bien. Entonces, no sé, os animo a que de verdad hagáis un crack. Y creo que tiene mucho valor ese gesto que hiciste, ¿no? O sea, yo creo que hoy uno de los grandes problemas es el miedo que tenemos todos, los miedos. Es lógico, sí. Al final dicen aquello, ¿no? Aunque tengas mucho miedo, hazlo, pero hazlo con miedo. Casi que mejor un al menos lo intenté. Es que si no siempre te va a quedar aquello de que habría pasado sí. Y yo por lo menos no sé vivir con esa incertidumbre. Yo digo, por lo menos lo intenté y aquí estoy y lo lucho cada día y nadie me puede decir que no lo intenté y que no lo trabajé. Oye, y ahora que habéis vuelto a trabajar juntos, porque con esta gira de Imagine Bang estáis los dos, cada uno con su show y es verdad que hay colaboraciones. ¿Quién viene esta noche al concierto? Todo el mundo. Qué intensidad, qué intensidad, ¿eh? Sí, ¿eh? Llevamos cuatro charlas. ¿Qué sigue? Tú repites. Repites. ¿Quién repite? Chico. Ana, te llaman, ¿verdad? Ah, tú. ¿Estuviste en Granada? Tú ayer. Ah, vale. Jamás, vale. Yo sí. Yo que sabemos ir a las charlas y un 40% no va luego. Pero vosotros vais todos muy bien. Bueno, y si tenéis algún amigo de última hora que se quiera apuntar, me parece que queda alguna entrada, ¿verdad? ¿Alguna queda todavía? Bueno. Bueno, que lo que os decía es, habéis vuelto a trabajar juntos. Depende de lo que digan voy. Depende de cómo me caigan en la charla voy o no. Que te decía Luis que cómo es para ti el volver a trabajar con Ana, ¿no? El volver a estar en un escenario con Ana y compartir la música con ella. A ver, Ana y yo y parte, casi en totalidad de mis compañeros, seguimos en contacto. Tenemos los de Madrid que damos. Vamos a recontar musicalmente o trabajando es como rememorar muchas cosas de hace dos años, ¿no? Es bonito. Es muy bonito trabajar con Ana porque realmente es como mi hermana. No lo aplaudáis. Continúa. Qué nervios. Y nada, eso. Es bonito, es muy bonito. Hacemos cosas musicales. Cómo te gusta jugar, ¿eh? Eres un player. Bueno, ¿y tú qué, Ana? Haces cosas. También. Es muy guay porque es verdad que en la academia por la noche siempre lo hablábamos y era como Jope, nos encantaría ser un dúo. Y como siempre estaba admirado, pues... No, que le quedó un disco precioso. No, de verdad. Y sí que es verdad que nos frustró un poco aquello, en plan de Jope, queremos cantar juntos porque además, eso, al estar en Madrid, pues quedábamos antes de los castings y era como Cepeda y yo cuadramos siempre súper bien. Y... De hecho me compré una maquinilla de afeitar en... Se la vendí yo. ¿Eso es real? Sí, sí. Me vendí una maquinilla para la perucilla. O sea, yo vendía perfumes, pero... O sea, viene un colega y te metes algo que crees que necesitas y tal y dices, una maquinilla, me quiero ir a comprar una maquinilla de afeitar y dije, pues... Mira, pues esta tiene no sé qué, no sé qué. Bueno, y es guay porque el hecho de que tengamos la oportunidad, que yo creo que ninguno de los dos nos imaginábamos cuando le vendía aquella maquinilla de afeitar, que nos íbamos a ir de gira juntos por toda España, que eso es maravilloso. La vida, vamos, o sea... Pues en vez de cantar una canción un día en un noté, cantamos muchas canciones en muchos conciertos y lo compartimos más veces, que eso es más bonito todavía. Gracias. Ana tiene un máster en decir la última palabra para que le aplaudeáis. Yo termino de hablar y le aplaude a Ana. Es que soy hija adoptiva de Murcia, ¿vale? El partido va 4-0, creo, ¿no? No, no, no. ¿Ves lo que os digo? No sé qué de Murcia. Os quiero mucho, Murcia. Bueno, ¿queréis hablar de la universidad? Sí, por favor, que hemos venido a eso. Yo creo que estoy en medio de un partido de tenis. Bueno, ya llevamos tres semanitas de gira, se dice pronto. ¿Qué nos podéis contar de los conciertos hasta ahora? Sin dar spoilers heavy. Sí, lo han visto todo ya. Pero, no, sensaciones que estáis teniendo en el escenario, ¿cómo está siendo de especial para vosotros esta gira Imagine Bank? ¿Ana Guerra? Maldita sea. Mira, estoy descubriendo un montón de cosas. Es verdad que a Luis yo no lo había visto en directo. Él a mí tampoco, o sea... Ya va buscando el aplauso, ya va buscándolo. ¿Cómo? Búscalo, búscalo. ¿Cómo? ¿Qué te meto? Te reviento. No, no nos habíamos visto en directo el uno al otro. Y Luis es un tipo súper tímido e introvertido. Y yo cuando lo vi por primera vez en el escenario, dije que fuerte es cuando alguien hace lo que le gusta y está en su hábitat natural, sea el escenario, sea un hospital, sea enfermería, lo que sea. Estás como pez en el agua y saca lo mejor de ti, ¿sabes? Y fue lo que me quedé impactada porque empecé a verla en concierto y además fui, hicimos el saludo, tal, y me quedé. La otra parte que yo creía, no que conocía todo de ti, pero que hemos vivido un montón de cosas juntos y no pensé que fueras así capaz de sorprenderme tantísimo para bien. Y además estoy descubriendo todo un equipo que había detrás de Cepeda de personas maravillosas. Y las sensaciones encima del escenario es que cada vez que viene a vernos viene un público rebelde. Es muy guay. Ver que la gente siente la música y siente tu música tanto como tú y ver a alguien cantando tus canciones o ver a alguien llorando con una canción tuya o ver a alguien bailando y riendo de felicidad. Eso es muy interesante. Tú cuando estás en el escenario vas mirando caras. O sea, hay contacto visual. Claro, sí, 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 que Ana vino ayer. A ella las tengo localizadísimas. Sabes que muchos artistas no pueden hacer eso, buscan tres puntos al final de los escenarios y los van mirando todo el rato. Conozco, de hecho, artistas que no son capaces de mirar al público, pero bueno, eso ya es lo que hay adentro de cada uno. A mí de momento sí, 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 me gusta mucho y es la recompensa de por qué nos dedicamos a esto. Es verle las caras cuando cantamos una canción o cuando empiezan a sonar los primeros acuerdos de una canción y la gente grita. ¿Sabes? O sea, es como, guau, que eso lo escribí yo, tío. Qué guay. ¿Tú también encuentras microhistorias? ¿En tu cabeza vas imaginando historias según ves a las personas que te están escuchando en tus conciertos? Tío, te estoy dejando el aplauso votando, macho. Lo tienes votando. ¿El qué? ¿Perdón? Hombre, claro que sí. Yo no soy de los artistas que miran a tres puntos fijos del fondo del escenario porque realmente me gusta conocer a la gente que viene, ver exactamente las caras de las personas que estáis en el público, lo que transmite la canción. Muchas veces veo alegría, muchas veces veo, evidentemente, canciones que son como tristes porque veo tristeza, veo experiencias, veo absolutamente todo. Veo muchas caras que se repiten también porque hay mucha gente que viene a varios conciertos. y sobre todo, pues eso, veo una familia. Venga, ese micro para arriba. Ese micro para arriba siempre. No, no pienses mal. El tema de estar tanto tiempo fuera de casa por una gira así, bueno, y por todas las que ya lleváis hechas, ¿no? ¿Cómo lo lleváis? ¿Cómo lo lleváis viajar tanto, estar separados de la familia? Hoy papi ha podido venir, pero a lo mejor esta semana sin verle, ¿no? ¿Cómo lo llevas? Bueno, es verdad que tenemos un equipo que, o sea, Luis es casa, el equipo que tienes es casa también, y te sientes súper arropado y a cualquiera, siempre lo digo, pero es verdad, a cualquiera de las personas del equipo, en un mal día que yo tenga, puedo coger aleatoriamente a una persona del equipo y contarles lo que me pasa, o si necesito llorar, llorar con una persona, o si necesito un abrazo, abrazar a cualquier persona del equipo. Bueno, a lo mejor el técnico que viene de primera vez me es un poco raro, pero... No, pero lo llevo bien, lo que pasa es que sí que le he dado otro valor a casa, que a lo mejor antes no lo había dado. Bueno, yo me apetecía mucho independizarme desde que tenía 14 años, yo decía, me quiero independizar, me quiero independizar. Pobrecito, está ahí. Antes, cuando nací dije, ¡pata, adiós! Pero ahora lo valoro de otra manera, ahora cada vez que tengo dos, tres días libre, cojo un avión y me voy a casa. No es porque lo pase excesivamente mal, o sea, yo he decidido independizarme y estoy súper en contacto con mi familia y con mis amigos, pero sobre todo porque ahora es más una toma de contacto con la tierra y con sentirme como igual de especial que era antes, ni más ni menos por cantar ni por nada, ¿sabes? Sino la misma que era antes, ¿no? Entonces sí necesito esa dosis más que en otros momentos. Tú has comentado... ¿Cómo estáis hoy? El país ha llegado con las palmas rojas al concilio. Esto ya es por inercia, ¿no? Acabo de hablar Ana, diga lo que diga, aplauso, vale. Tú has comentado estos días, en otras ocasiones, que tu casa es tu casa, ¿no? Es Galicia. Sí, y que hasta tu casa de Madrid la sientes como algo... Sí, como que no es mi casa. Evidentemente, sí, yo tengo una casa. Es mi casa donde están mi familia y mis padres y donde ya no está mi hermana porque está en, no sé, Alemania, China, México, no sé. Sí, mi hermana es... ¿Dónde está ahora tu hermana, Cepeda? Yo creo que está ahora en... Yo creo que... Está en Alemania, porque es que se mueve mucho. Es en plan... También es ingeniera y se mueve donde la llevan. Y bueno, eso. Que... No hemos venido a hablar de mi hermana. No he venido a hablar de mi hermana. Maldita sea. Es que es verdad. Que mi casa yo no la considero otro sitio que no sea Galicia. Entonces, es verdad que yo llevo fuera de mi casa, o sea, 18 años. Desde los 18 años, o sea, 12 años. Y bueno, vas encontrando otros puntos que son como portales mágicos hacia tu casa, ¿no? Que es como estar con Ana, por ejemplo, es un portal hacia mi casa. ¡Ay! Me gusta mucho ser un portal mágico. Me gusta mucho. Vale. Me encanta. Nunca me habían llamado portal mágico. Y bueno, eso. Y bueno, lo que digo, que vas encontrando tus puntos, porque esto es importante a mí, para vosotros. O sea, cuando estéis fuera, estudiando, lo que sea, os vais a sentir bastante fuera de casa, ¿no? O sea, ¿cuántos de aquí estáis estudiando que no sois de Murcia? ¡Ay, qué poquitos, no! ¿Vais y venís todos los días? ¿Desde dónde? Que no sea de Murcia no significa que seas de Lorca. O sea, que seas de fuera de... Entonces no levanten la mano, que eso está al lado. Que no, tú ahora no le aplaudes y ya está. ¡Aplausos! ¡Ay, Dios! ¡Qué paciencia! El aplausómetro, ¿eh? ¡Qué paciencia, Dios mío! Parece viña del mar, tío. Que eso, yo me refiero a la gente que está fuera de casa y que seguramente vosotros vais a estar fuera de casa, en algún momento, viviendo, trabajando, lo que sea. Tenéis que encontrar esos puntos que os hacen volver o que os hacen sentir como en casa, que es tu familia como de fuera, ¿no? Ana, mi grupo, mi gente, mis técnicos, mi profesión, en general, vas buscando esos puntos y en la vuestra también los vas a encontrar, seguro. Y... ¡Flojillo, eh! Es que no sé cómo lo aguantáis. Ya son unos añitos en esto. ¿Qué te pasa? Nada. Estoy bien. ¿Estás a gusto en Murcia? Sí, mucho. ¿Te has sentido arropado? Hombre, por supuesto. No tanto como Ana, ya lo sé, pero... Chicos, yo quería preguntaros algo sobre la industria musical y formar parte de este, llamémosle circo, ¿no? Luces y sombras, ¿qué es lo mejor que os ha regalado hasta ahora? Ser parte de este Star System. Estás nueva, ¿eh? ¿Sabéis? Estás nueva. Yo es que llego a Murcia y me pongo... Innovo. Luces y sombras. Luces y sombras, vale. Luces y sombras. Bueno, pues, evidentemente, trabajando de esto hay muchas cosas buenas y alguna mala. No voy a decir muchas porque tampoco hay muchas. Muchas cosas buenas, evidentemente, es poder trabajar de lo que te gusta, levantarte cada día sabiendo que vas a hacer algo que te hace feliz, que es hacer música, componer, trabajar de ello. Conocer a mucha gente, iba a decir, lo del pan de misa, la hostia de gente, ya está. Ah, vale. Lo del pan de misa. Lo del pan de misa de gente. Me ha encantado la analogía. Vaya, vaya eufemismo, ¿eh? ¿Qué pasa? Que hay niños, no puedo decir tacos aquí. Pues que te... Y está la tele también, no se sigue grabando. Pues ayer te pusiste fino la charla tacos, ¿eh? Ya, pero no había niños. Sí, te parecía un mexicano, madre mía. Bueno, ¿qué? No, nada, por los tacos, da igual. Perdón, pido disculpas. Sí, yo me levanto y me voy. Hasta luego. A ver, luces y sombras, venga, estabas ahí contando algo muy bonito y estabas a punto del aplauso. Que conoces a mucha gente que tiene un mundo interior pero que se te va a la olla. O sea, yo por ejemplo, conozco... Bueno, aparte de mis 15 compañeros de OT, que son maravillosos y por eso han entrado en OT. Porque tienen un mundo interior muy fuerte, muy heavy. Y no solo por su talento. Porque hay muchísima gente que vino y que ha cantado mejor de nosotros, pero realmente dentro estaban como vacíos. Y nosotros, yo no hablo por mí, sino por los 15, están llenísimos de cosas. Y conoces a mucha gente que realmente merece la pena conocer. ¿Y puntos negativos? Bueno, pues evidentemente siempre hay algo malo, siempre hay gente que te va a recriminar. Haters, redes sociales, evidentemente. Yo tengo una analogía para los haters hoy. Que es, tú por ejemplo, imagínate que estás en un churrasco, ¿no? En un churrasco de una... Una barbacoa. Una barbacoa, tal. Y te vienen moscas, ¿no? Chuletada, para los canarios de la ciudad. Chuletada, eso. Tienen moscas, pues las moscas son los haters y vosotros la chuleta. Me ha encantado. Entonces así, y luego te quedas con la chuleta. ¿Has visto? Que te acabo de imaginar siendo chuleta. Yo me lo he imaginado solomillo. Muy quemado, muy quemado, pero luego ya bien. Y no, yo creo que el punto más negativo de todo esto es leer toda la mierda que la gente, pues, que evidentemente no tiene nada que hacer. O simplemente se desahoga en redes sociales, que tiene contra ti o contra quien sea, porque todo el mundo tenemos eso, unos más que otros. Pero es bastante duro, ¿no? Y poco más. O sea, negativo yo no le veo nada ahora mismo a dedicarme a lo que quiero, ¿sabes? Porque realmente estás haciendo lo que te gusta. Interesante que sea que es el tema de las redes sociales. Lo comentamos también mucho en estas charlas. Yo hacía una reflexión el otro día y decía, joder, los artistas que hace 10, 15 años, cuando no existía Twitter, por ejemplo, eran más libres. Entonces, podían ir a un programa de radio, a la tele, decir lo que fuera, se iban a su casa y por la calle nadie les paraba y les insultaba. Ahora hay mucho valiente, ¿no? Con una foto de perfil con un huevo que desde su sofá te lanza odio gratuitamente, ¿no? ¿Tú crees que sois menos libres ahora mismo? Evidentemente, o sea, a ver, también había una libertad por una inconsciencia antiguamente, porque como no leías nada... Ahí voy. ¿Sabes lo que te quiero decir? Pero, sí, por supuesto, estamos muchísimo más cohibidos, muchísimo más. Pero bueno, dentro de... tenemos nuestras personalidades, intentamos... también tenemos la ventaja de que toda esta gente nos conoció estando en una academia y con nuestros ideales y nuestras personalidades bien marcadas, cada uno eran súper distintos a los otros. Entonces, más o menos, yo creo que se pueden llegar a imaginar por dónde van nuestros tiros, quizás políticos, religiosos y demás. O sea, es verdad que sí, que estamos mucho más cohibidos, pero también yo es una información en mi caso que le doy a la gente que me da la gana de darle. ¿Sabes lo que tú...? O sea, no comparto mis ideales y lo que pienso sobre la vida, sobre la muerte, sobre lo que está bien y lo que está mal. Muchas cosas me las quedo para mí y las comparto con la gente, con mis círculos más... con mis amigos, de verdad, ¿sabes? O sea, y luego con todos ellos pues comparto otro tipo de cosas, intentando compartir cosas personales también que quizás no me afecten tanto, pero sí que tienes un medidor ahora. O sea, tú a veces has pasado algo en la tele o algo de actualidad, te han dado ganas de tuitear algo porque te salía a ti... ¿Y lo has borrado? ¿Has hecho aquello de escribir tu tuit, borrar? Digo, mira, paso de esto porque ya sé la que me va a caer. Yo no. Más... Más de verdad. Ahora vas tú. Yo no me mojo mucho en esas... o sea, no me dan ganas de compartir esas cosas en redes sociales. Sí que es verdad que a lo mejor me pasa leer un titular y ver que no es cierto y sí que me dan ganas, pero al final lo que hago... me dan ganas de explicar ese titular y de dejar con una imagen mal al periódico o al periodista que haya hecho ese titular. Sin embargo, al final lo que les estoy dando es una visibilidad que no se merece. Entonces, pues, también tienes que estar todo el rato midiendo con una vara, pero sí que es verdad que no tengo esa necesidad de hablar de política ni de religión ni de muchas cosas. Intento darle visibilidad a las cosas como, por ejemplo, hoy, Día Mundial del Cáncer de Mama, intento dar visibilidad a eso, intento hacer colaboraciones con asociaciones. Me parece que quiero dar una visibilidad mucho más bonita que a las cosas negativas. Y tú, en cambio, si has tuiteado siempre lo que te ha pasado por la cabeza, lo que creías que era oportuno y de una forma muy honesta y muy tuya, lo has puesto ahí. A ver, sí, no, o sea, hay cosas que no puedo decir, evidentemente, porque si no ya sería el desmadre padre. Pero sí que muchas veces tengo una opinión personal sobre algo, sobre, yo qué sé, cosas que pasan, sobre todo con el tema de refugiados ahora mismo. Con lo del barco, por ejemplo, que estuvo reteniendo a 28, bueno, no el barco, sino el gobierno que no ha dejado de desembarcar a 28 personas porque los tenía en los de open arms y resulta que a mí me toca las narices. Y me apetecía. O sea, ponerlo, lo puse y no pasa nada. Pero cosas como esas, o sea, yo no me voy a decantar ni por un partido, ni por lo que pienso sobre política, ni por lo de Barcelona, porque evidentemente no puedo hacerlo. O sea, no puedo hacerlo porque realmente ahora mismo hay mucha gente que me escucha, me lee, y tendría repercusión en prensa, en periódicos, no puedo. No, realmente no puedo. Entonces, pero me gustaría, si no fuera una persona conocida ahora mismo o lo que sea. ¿Sí te gustaría? O sea, yo eso no lo sé. Yo sí, me gustaría expresar mi opinión sobre las cosas. O sea, todo el mundo tiene una opinión sin llegar al punto de, ¿cómo se dice? De dejar mal a otra persona, de ofender. Se puede expresar todo lo que te dé la gana. Sí, pero yo sí que es verdad que como que no tengo mucho la necesidad de expresar ciertas cosas, prefiero como guardármelas para mí. Hombre, pues ya, yo, pero te voy a decir. No, pero sí que en ese sentido yo creo que tú tienes una sensibilidad un poquito más, ¿no? De exponer ciertos pensamientos y compartir. Cosas que me parecen injustas sobre todo, o sea, es como, ¿por qué no decirlo? ¿Por qué no dar eco a eso? ¿Por qué no dar voz a personas que no pueden dar voz? Creo que tengo la oportunidad de hacerlo y muchas veces lo hago, ¿sabes? Y no me arrepiento para nada de ponerlo. Así que lo seguiré haciendo. Bueno, hablando de los jóvenes, del trabajo, del esfuerzo, de esas historias que hoy traen ellos dos y que seguramente muchos veréis reflejados o querréis seguir, cada uno en vuestro mundo, en vuestro rol. Y ahora, hablando de las redes, con toda esta gente, Luis, ¿cómo son de útiles para ti las redes sociales? Es decir, ¿tú aprendes de tus fans, por ejemplo? ¿Que si aprendo? Sí, sí, claro. Hombre, aprendes algo todos los días, ya sea de fans, de... ¿De tus seguidores? Sí, en eso las redes sí que te han facilitado un portal maravilloso. A veces, sí, porque yo qué sé, teniendo en punto de vista esto, que decía, a veces he dicho algún comentario o lo que sea, he expresado mi opinión y ellos son realmente los que me han dicho, cuidado, ten cuidado porque se te va a venir el mundo encima, no sé qué. Y dijo, pues igual es igual. Igual es verdad. Entonces, pues sí que aprendes, claro que aprendes. Y claro que también no solo en eso, en plan, yo qué sé, gustos, gustos musicales, lo que estás haciendo, si gusta o no, por dónde te quieres mover a la hora de componer tu siguiente tema, a la hora de lo que quieres hablar. O sea, yo por ejemplo tengo claro que en mi segundo disco, ahí va a haber mucho tema que sea recriminatorio, no va a ser todo de amor y alegría. Va a haber un mensaje más reivindicativo. Sí, seguramente, porque necesito expresarlo así, la gente lo... seguro que lo pide. Oye, Ana, y tú que hace poquito estuviste en Los Ángeles, que te pegaste un viajazo ahí potente, es que me encanta la anécdota. Ella llega a Los Ángeles... Cuéntalo tú, va, cuéntalo tú, lo de Alejandro Sanz. No, bueno, espera, que yo me quito el pie de debajo y... Yo me quedé con Roy, que lo sepáis. Jugando a la Play. Los Trigis. Yo llegué a Los Ángeles porque iba a grabar el videoclip de Tiziano Ferro, que ahora ya lo puedo decir. Y había hablado con Alejandro de que iba a ir a Los Ángeles porque coincidía que justo el día que yo llegaba a Los Ángeles, él tenía concierto en el Microsoft. Y claro, pues fui y le dije, me acabo de bajar del avión, paso por el hotel y voy, porque iba... Mi intención era como también llegar a la prueba de sonido, estar un rato aquí y tal. Habla con Alejandro Sanz, como que habla con su primo, ¿sabes? ¡Eh, tío! Eso es lo más guay que tiene Alejandro Sanz. Ya, ya, pero... Parece mi primo. Imagínate, o sea, yo también quiero. Pásame su libro. Es muy guay. Y me dijo... Le dije, ya me bajé del coche y tal. Digo, ya me bajé del avión. Estoy en el coche. Y me dijo, vale, nos vemos ahora. ¿Y qué vas a cantar? ¿Cómo? ¿Qué? Dice, sí, sí, ¿qué vas a cantar? Digo, pero yo no iba a cantar. O sea, pasamos de... Me iba con Alba. Pasamos de tener un viaje que yo además no había dormido nada. Veníamos... Fue el concierto de Valencia. Volvimos en furgo por la noche. Cogí el avión por la mañana. No dormí nada en el avión. Y teníamos un cambio de nueve horas de diferencia, de horario. Yo no sabía ni quién era, ni dónde estaba. Y encima ahora tenía que ponerme a correr para intentar arreglarme, que yo no había llevado vestido ni nada. O sea, sí llevé por el videoclip, pero no era para eso. Y arreglarme corriendo... Bueno, bendito problema, también te lo pido. Sí, sí. Y fue muy guay. Y lo más anecdótico, que para mí eran las ocho y media de la mañana cuando canté a mi persona favorita. Y nunca había cantado para esa gente. Y pisar los ángeles y cantar con Alejandro Sanz ha sido de las cosas más bonitas que me han pasado hasta ahora. Qué guay, qué bueno. Ahí con un par, ¿eh? ¿Qué vas a cantar? ¿Cómo? Sí. Bueno. Por cierto, va a haber ronda de preguntas enseguida. Lo digo por si alguien quiere ir ya pensando alguna para Ana o para Luis. ¿Vale? ¿Sí? Pero sed valientes porque luego saldréis de aquí y diréis, jo, tuve la oportunidad y no lo hice. ¿Quieres empezar tú ya con preguntas de tus fans? Bueno, sí, de todos, ¿no? ¿Sí? General. Ana. Claro. Empezamos con las preguntas. A mí es lo que a la parte más me gusta. Claro. Precisamente por eso, porque es donde más disfrutáis y ganamos un poco de tiempo. Sí, porfa. Vale, pues mira. Tenemos el micrófono preparado por ahí. Venga, va, sí. Hola. Hola. ¿Cómo te llamas? María. María. Bueno, adelante. Bueno, la pregunta, quien quiera contestarla, o sea, me da igual. Normalmente contestamos la pregunta los dos. Ah, vale, pues genial, súper guay. ¿Qué consejos le daríais a la gente que se quiere dedicar a la música? ¿Por qué me miras a mí? Te estaba mirando a ti, ¿eh? No, pero qué... Sí, era para Ana. Hombre, yo no sé. Yo sobre todo que... ¿Qué? ¿Qué? Es que... Sobre todo que... Bueno, pues que tengan un poquito de formación, ¿no? Que se cuiden, que se... ¿Cómo decirlo? A ver, a ver, a ver, no sé, qué consejo le diréis a la gente que se quiere dedicar a la música. Complicada la pregunta, ¿eh? Es complicadita. Pero, por ejemplo, yo me pongo en la piel de algún padre, ¿no? Diciendo, a la música, Dios, qué haces, ¿no? Mi madre era igual, o sea, que igual que eso. Mi madre me hacía estudiar, que dónde vas, qué haces con tu vida, cómo vas a cantar. De eso no se vive, ¿no? Qué típico. De eso no se vive, de eso se viven muy pocos. Pero realmente vive mucha gente de la música. O sea, dedicarse a la música no es solo ser cantante y petarlo en Sudamérica, sino que dedicarse a la música tiene mil cosas que hacer. O sea, puede ser hasta trabajar en un estudio y ser la que arregla las cuerdas de una guitarra de... O sea, la que arregla, digo, de la que toca. La que hace arreglos musicales. No que limpia la guitarra, ¿no? Entonces, joder, es un abanico de posibilidades dedicarse a la música, ¿no? Entonces, tienes que encontrar lo que te gustaría hacer, sobre todo. Y ponerle todo el empeño en el mundo. Sobre todo, todo el empeño y toda la ilusión y las ganas que puedas. Y yo creo que... Si haces un guiso con un poquito de suerte, un poquito de talento, ¿sabes? Te sale seguro. Sí, no sé, yo no... Hay cosas... Yo opino que querer es poder en la vida y que nadie te diga que no puedes hacer algo. O sea, no... Pienso que tú te pones tus propios límites y tú puedes ser tu peor enemiga. Pero más que cualquier otra persona. Entonces, ¿te quieres dedicar a la música? Cúrratelo. Demuéstrate a ti misma que puedes hacer las cosas que quieres, fórmate, canta, trabaja duro, trabaja para pagarte clases de canto, trabaja para formarte. Y sobre todo hay un factor que quizás aquí no puedo hacerlo llegar a mucha gente, sino por aquí más adelante. Los papás, es súper importante que te digan, tira, tú tira, porque yo creo que a un padre no le hará nada más feliz que ver a su hijo ser feliz. Entonces, yo sí tuve la suerte de que me dijeron, aquí siempre vas a tener un plato de comida y siempre puedes volver a casa cuando quieras. Y ese apoyo creo que es fundamental para tú sentirte un poco respaldado y con seguridad. Así que trasladaros este mensaje a vuestros padres. Me ha gustado eso, de que no permitas que nadie te diga que no puedes ser algo o hacer algo. ¿A ti te han dicho eso muchas veces en el camino? No vales para esto, Ana, no vas a ser nadie, tú no tal o no. Pero es que yo tengo mucho carácter. No, no, si yo no digo cómo eres tú, que ya lo sé. Digo, si te has encontrado esas situaciones. Es que a lo mejor me las hubiera encontrado si... Es que yo marco muy rápido mi carácter, entonces creo que no le doy la libertad a las personas de decirme lo que tengo o no tengo que hacer. Joder, muy bueno. No. Mira, ya. No, pero que te... Digo, te habrás expuesto en situaciones tipo castings o gente que tenía que juzgarte y te han dicho, mira, no, chica, pues no. Hombre, me he llevado no cuando me presenté a Euro Junior por primera vez. Ahí la no, eh. Me he dicho, bueno. Bueno, me he llevado, me he ido a presentar a un musical que se llama Mujercita y después de un mes volví a ir al mismo lugar donde me presenté y la productora ni siquiera existía. Tenía que ser... Eso es muy fuerte. Claro, tenía que ser protagonista dos veces por semana en el musical de Don Juan en Gran Vía. Se acabó el musical y me quedé sin ni siquiera pisar el escenario. Me he encontrado esos noes, que son... no son noes de no vales. Yo sé lo que valgo y yo tengo que empezar por ahí. O sea, sin creerme ni mejor ni peor que nadie, pero yo tengo que darme mi valor. Y yo no me dedicaría a la música si no creyera que no valiera para esto. Y esto no tener el ego arriba ni abajo si no se realiza con lo que uno piensa. Yo creo que valgo para esto. Creo que mi destino es la música. ¿He tenido que vender perfume? Sí. Bueno. ¿He tenido que trabajar de camarera? También. Pero siempre he cantado en algún momento. Entonces, a luchar y a seguir... A ver, más preguntas por aquí. Yo no puedo ya. A ver, familia de Murcia. ¿Cómo te llamas, amigo? Hola, yo me llamo Pablo. Bueno, bienvenido a Murcia, lo primero. Gracias. Ana, te quiero. Muy bien, siguiente pregunta. Ay, gracias. A ti también. Es que un celoso, Luis. Bueno, una pregunta para las dos, pero especialmente para Ana. Venga, no pasa nada. Si pudieras elegir un hashtag para toda tu vida, sería eleganza o con una sonrisa. Con una eleganza, ya está, solucionado. Me gusta. Me gusta. Me gusta. Además, el otro día fue muy anecdótico porque puse elefanta sin darme cuenta y al día siguiente puse con una trompita. Yo me quedaría con una sonrisa, porque es mucho más importante sonreír que ser elegante en la vida. Te lo juro que sí que ya no puedo ver. Sí que es verdad, Ana, qué elegante es tu sonrisa. Qué busca aplausos. Dios mío de mi vida. Bueno, el chico te ha hecho una pregunta también a ti, Luis, creo. No, si esos no son mis hashtags aquí. Sí, es verdad que es complicado. Ah, no, él es el de los corazoncitos. Yo no soy hashtags. El Luis a Corazón es azul. Azul es. Tú hashtags. Más preguntas. Bueno, Ana, te quiero yo también. Ya está. ¿Qué está pasando? ¿Cómo te llamas? María. ¿Te lo has pensado mucho? No. María. Es que he pensado, si no vengo y no lo digo, reviento. A ver. Él ha escrito una poesía o no. La quería dar. ¿La puedo dar? Hombre, claro. Yo me puedo abrazarte y ya puedo morir tranquila. ¿Alguna poesía para hacer peda a alguien? Bueno, ya he hecho mi cometido en la vida. Ya me puedo morir tranquila. Ya está. Esa era la pregunta. Sí. Gracias. Bueno, pues ha sido pregunta con regalo. Con sorpresita. Pero es que no me llamo la regla. ¿No? No. ¿Alguna vez os han coartado a la hora de elegir qué queréis estudiar? ¿Dónde estás? Aquí. A ver, ponte de pie. Si puedes. ¿Puedes? No sé si puedes. Sí. ¿Cómo te llamas? Me llamo Inés. Hola, Inés. ¿Qué es alguna vez os han coartado a la hora de elegir qué estudiar? A mí no, por ejemplo. Pero seguramente hay mucha gente que sí y que seguramente que esté aquí. ¿Sabes? Entonces esa pregunta yo creo que se la deberías de hacer a las personas que han levantado la mano antes. De por qué no están estudiando lo que quieren. ¿Alguna habrá que le hayan coactado o coartado? Coartado. 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 A estudiar lo que no quieren porque realmente es la carrera que quieren sus padres o que le han incitado a hacer y yo creo que el trabajo de un padre es realmente hacer que un niño o que su hijo estudie y quiera, o si no estudie también está bien, que sea sobre todo feliz, ¿no? Entonces, ¿a ti qué pasa? A mí me dijeron que yo tenía que ir a la universidad en vez de hacer un grado superior. Yo hice el mismo grado superior que hizo Ana, ahora estoy haciendo otro, pero a mí siempre me decía tú tienes que ir a la universidad. Pero sinceramente ha sido la mejor decisión que he tomado en mi vida. ¿La mejor? Hacer el grado superior. ¿El qué, perdón? Es verdad que estamos viviendo un momento, quizás entre comillas, un poco triste porque están contratando antes a una persona de un ciclo superior, un técnico superior, antes que a una persona que tenga una carrera porque le pagan menos dinero. Yo tenía compañeros en el ciclo que habían hecho la carrera de Administración y Finanzas y estaban haciendo el técnico superior por esto, pero al final tú decides cuánto y cómo te quieres formar. Eso está en ti. Ya no por el que cobra más, el que cobra menos, si te falta trabajo o no. Si tú decides en lo que te quieres formar, como te dice Cepeda, tú serás la mejor en lo que tú quieras hacer, porque vas a luchar por ser la mejor, entonces no te va a faltar trabajo. Más preguntas por aquí. ¿Qué tal? ¿Cómo te llamas? Anaís. A ver que se te vea. Anaís. Ana, te quiero. Y yo a ti, Cepeda. Ay, se me ha olvidado. Improvisa, improvisa. Me encanta, esto es maravilloso. Improvisa. Ya está, ya está. ¿Qué sentís cuando veis que hay gente desde otro día o desde muy temprano haciendo cola? Yo te la he entendido, ¿no? Haciendo cola para un concierto. Sí, 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 sí. Pues... ¿querías contestarla tú? No, los dos. Ah, bueno, pues realmente, a ver. ¿Cola realmente? A ver, las entradas son numeradas, ¿no? Entonces, como... ¿Hoy no? Hoy están de pie. Por primera vez hacemos el primer concierto de pie en Bússia. ¡Hala, qué guay! Muy guay eso. Bueno, es bonito, o sea, es bonito y a la vez... Yo nunca echo cola, ¿eh? O sea, yo te lo digo para un concierto. Pero es bonito ver a gente tan ilusionada por escuchar y por ver nuestra música. Es realmente emocionante que haya gente, no sé si ya os vais para allá ahora o no, no sé. Pero si estáis aquí, ¿qué séis? No, pero se van turnando. Se van turnando. Ah, que estáis ahí turnándose. Tienen un business ahí. Qué listis. Bueno, pues es curioso. Es bonito y curioso a la vez. Yo siento como también un poco... Me pone nerviosa porque es como... Cuando tú vas a salir a cantar, tienes un nervio como de responsabilidad de querer dar lo mejor de ti. ¿Sabes? Es como... Esta gente está haciendo cola, imagínate. A las cinco de la mañana para ir a verte a un concierto. O sea, yo si puedo me acerco. Para empezar. Si puedo me acerco a saludar por allí porque... Hoy tiene que descansar. Ya, hoy voy un poco justo. Yo la voy a coger y la voy a meter siete horas de siesta. Va a ser un coma. Pero... Pero te crea esa responsabilidad de decir... Yo no considero que yo sea tan importante para que tú estés haciendo colas a las cinco de la mañana. Entonces, por eso creo que se nos hace un poco raro. Yo tampoco, igual que Cepeda, nunca hice cola para ver a nadie así en concierto. Y me parece admirable. O sea, más a admirar por ustedes que por nosotros. Es que pasan muchas cosas ahí. Hola. Bueno, es una tontería de pregunta. ¿Cómo te llamas? Carmen. Seguro que no lo es, Carmen. No, sí, sí lo es. Empiezas mal. Que sí, habéis probado las patatas fijo, las patatas hacho. Eso no es una tontería de pregunta. No es ninguna tontería. ¿Así valoras la gastronomía? Sí, no es una tontería. Las patatas, ¿cómo has dicho? Yo sí. Sí, sí. Las patatas fritas con sabor a limón es como echarle quechua al café. Y así te sigues ganando el aplauso del público de Murcia, Cepeda. ¿A quién no le gustan? ¿A quién no le gustan? Bien, gracias, adiós. A mí sí que me gustaron. Pero, ojo, respeto la empresa, respeto la familia de la empresa. Que conste en Twitter que luego me crujen, ¿vale? Como las patatas. A Ricky sí, a mí no. No estamos hablando de Ricky aquí en esta charla, ¿eh? Hola, soy Noelia. Hola, ¿Mery? ¿Dónde estás? ¿Has dicho Mary? No, Noelia. Ah, Noelia. Pero estás enchufada, ¿no? Sí. Para saberlo. Bueno, lo primero que quería compartir con todos es que mucha gente ha levantado la mano cuando ha dicho que estaban estudiando carreras que no les gustaban. Yo, gracias a Xavi, hoy estoy estudiando lo que me gusta. Hace un montonazo de tiempo, tenía 15 años, me escuchaba todas las tardes, cuando salía en Europa FM, tu programa con Gema. Y entonces, esa ilusión que me tenía cada vez que encendía la radio y quería escucharte, yo dije, yo quiero hacer esto con la gente. Y mi padre me quería obligar a estudiar Derecho y a estudiar Medicina. Y yo dije, a mí esto no me va. Y una tarde, después de una discusión muy fuerte, fue la tarde que te ibas de Europa. Y leíste una carta que me tuviste llorando dos horas. Y dije, yo a este hombre le tengo que tener un altar y yo el día de mañana le tengo que nacer como una periodista. Así que muchísimas gracias, Xavi. Joder. Qué bonito, por favor. Qué bonito. Y bueno, además de... Te quiero dar primero las gracias por ser tan generosa y luego la enhorabuena por ser tan valiente. Estamos en un mundo de cobardes, enhorabuena. Estoy temblando un poquito, pero todo va bien. Y luego, chicos, es un honor estar aquí trabajando para vosotros, ¿vale? Y quería preguntaros, como trabajadores de producción en lo que es la industria musical española, y tú, Xavi, como periodista, uno de los periodistas musicales más grandes de este país, ¿cómo veis el futuro de la industria musical en España? Ya no solo a nivel internacional, que está siendo, pues, electrónica, reggaetón, lo que más está triunfando, sino, ¿cómo creéis, de aquí a cinco años o diez, que va a estar el panorama? ¿Creéis que de verdad los músicos españoles van a lograr estar y tener el reconocimiento mundial que se merecen? Espero que sí. Muchas gracias. Yo te contesto. Te voy a hacer una analogía, ¿vale? Aunque se me acabe el mundo encima, da igual. ¿Como la de la chuleta? No. El reggaetón es a la música como los juguetes, o sea, como chinas a los juguetes, ¿sabes? Básicamente lo mismo. Nos va a comer. A España va a hacer así, y se va a escuchar solo reggaetón. Yo creo que sí. O sea, pero ¿cómo que no? La industria ahora mismo se rige por un estilo de música, y ya está, o sea, no pasa nada. O sea, las streamings, las views, las estrellas mundiales, las mayores estrellas de música, hacen reggaetón. Mi respuesta es que si te pudiera contestar a esto, haría, si esto fuera una fórmula exacta, yo sabría qué cocinar para estar ahí, así que no lo sé, lo descubriremos dentro de cinco años. Yo es que creo que ha cambiado tanto el consumo, que ahora ya, antes nos sentábamos, y vosotros padres lo sabréis, a escuchar un disco un domingo. ¿Qué haces un domingo? Me siento a escuchar un disco, eso es impensable. Ahora queremos un single y a las dos semanas nos hemos cansado y queremos otro vídeo. Igual nos pasa con la tele, vemos Netflix y cuando llevamos ya cuatro capítulos a otra cosa. Se ha hiperfragmentado tantísimo el consumo de música que necesitamos crear ídolos cada dos por tres. ¿Dónde los creamos? En las canciones de discoteca, porque ese es el target. La gente sale más de fiesta en tres años, en 15 y 35, ¿no? O 15 y 40. Que el fenómeno ahora es reggaetonero, sí, pero es cíclico. Hace diez años, quince años, era David Guetta el rey, luego vino Calvin Harris, la música electrónica arrastró a los cantantes de pop, también les ayudó mucho a gente como Sia o Katy Perry, que se dieron a conocer gracias a eso, y gente como Rosalía, gracias al reggaeton o al sonido más urbano, está poniendo el flamenco en la casa de Kim Kardashian y en la gala de los Grammy. O sea, lo ha hecho global y mundial. Entonces, yo creo que es cíclico, creo que es bueno valorar que la música en español es ahora mismo la líder de la categoría en todo el mundo, y que creo que hay artistazos que no hacen reggaeton y que se les valora muchísimo. Hombre, evidentemente, yo no estaba diciendo que no. No, no, digo, pero que siguen siendo importantes. La fluencia de la música ahora mismo se decanta más hacia el top. Ahora mismo en Spotify tú ves un top 50 y los primeros son todo reggaeton. Claro, es lo que estoy diciendo. Porque ese es el consumo rápido. Coño, no estoy diciendo que Alejandro Sanzo ahora mismo no está en la música. No, no, eso ya te hemos entendido. Por supuesto. No, no, claro. O sea, estoy diciendo que la decantación ahora mismo musical, la vertiente, como dices tú, la onda de estos años es un estilo en concreto, ¿no? Sí. Y es lo que se escucha y es lo que produce más streamings y es lo que genera más dinero, sobre todo. Pero tú has sido número uno también en esa era, por lo tanto, tiene mérito. No estoy hablando de eso. Estoy hablando de algo general, genérico. Sí, es la onda. Sí, bueno, pero tampoco creo que puedas generalizar todo el reggaeton. Porque el reggaeton será a los juguetes de Made in China el mal reggaeton. ¿El qué? Que hay gente que hace mal reggaeton, que denigra a la mujer y que son machistas. Y hay gente que no hacemos esa clase de reggaeton. Que sí. Bienvenidos a la sexta noche. No, pero está muy bien. O sea, yo me refería, no que fuera mal, no estaba hablando de juguetes como mal reggaeton, sino que yo hablo de la masificación, de lo que viene, de toda la ola. Es como que se genera un estilo musical y eso es lo que se consume. Pero es mucho más efímero, Luis, porque no hay juguetes made in Spain. O sea, tú prefieres uno made in China. Porque es lo que se vende, ¿me entiendes? Ya, es que también nosotros valorar un poco la música dentro de la industria musical es tan difícil. Somos tan poco objetivos. Pero, por ejemplo, Leiva te llena dos wicings. Y Leiva está en su mejor momento ahora, ¿no? Bueno, pues animarte y envuelve ahora con un discazo. No hablo de Sofía, o sea, no hablo de artistas en concreto. Sí, sí, repito, reitero que estoy hablando de una corriente. No, estamos todos de acuerdo en que hay una ola de reggaeton. Sí, solo hay que entrar en Spotify y ver el top 50. Bueno, en fin, bonito debate. Que no se mediten prete. Todo por animar a esta chica a estudiar periodística. No sé cómo vamos de tiempo. ¿Dos más? Venga, pues dos preguntillas más. Y luego vente por aquí, que esta zona... Esta falta de cariño. Hola. Una cosa, Luis te quiero. Y luego que si tenéis un sueño en plan de esto es a lo grande de hacer alguna colaboración internacional con alguien y sacarla. No guardarla. ¿Que no queda? Y ya está. Pues claro que tenemos, hombre. ¿Quién te gustaría? Que sea, me da igual. O el que sea, pero tiene que haber una que... ¿No? Internacional. Internacional, James Arthur. Camila Cabello, yo qué sé. Ariana Grande. Justin Bieber. Todos. Bruno Mars. Puedes hacer un reggaetón con todos. Sí. Eso está muy de boda. Lo dudo. Ah, no, yo, Juan Luis Guerra. Alejandro Sanz. La última pregunta. ¿En inglés? Hola. Hola. Yo soy Carmen. Luis, te quiero. Y Ana, te amo. Mi pregunta era para ti y era si alguna vez, en plan, ¿qué punto de tu vida en el que tú pensases, no lo voy a conseguir, fue el que te dijo, mira, para adelante, que lo consigo, y a partir de ahí ya empezarás a volar, por decirlo de alguna manera? Gracias. Lo siento, ¿eh? Lo siento, ¿eh? Lo siento, ¿eh? No lo siento, ¿eh?